Un, dos, y un, dos, tres, y... Hoy hemos venido a lucirnos a los pueblos de España. Y no, no nos vamos a hacer un road trip. Lo que sí que vamos a hacer en este episodio es aprender un poquito sobre estos lugares. Y es que yo no tengo pueblo, entonces me da un poco de coraje no saber qué es lo que se siente de verdad al ser de pueblo. Porque tú lo piensas y en verdad, ¿qué significa ser de pueblo? ¿Existe una descompensación temporal entre las grandes ciudades y los pueblos? ¿Se puede ser influencer en la España vaciada? Como veis, pues me falta mucha calle con los pueblos. Pero por eso hoy me acompaña toda una experta en el tema. Atención, Ariane Ollo, una de las t-tokers más icónicas de este país, ya sea en playa, en pueblo, en ciudad, en montaña, en todos lados. ¿Le faltará tanta calle como a mí? Pues mira, todavía me quedan un ratito para llegar al estudio de Podimo, pero vamos a descubrirlo. Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En Póndimo. 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 No, Póndimo. En Póndimo. No, Póndimo. ¡Cóndimo, mi hermana! Muy buenas a todos y bienvenidos a este decimosegundo, como diría Esperanza Aguirre, episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Hoy en este programa se va a hacer historia, te diría yo. Vamos a hacer un pequeño flashback a tres episodios atrás, cuando vino Sandra Morales. Por favor, desde aquí hacemos un llamamiento a Ariane Hoyos, que es una tía chulísima, una tía súper graciosa y súper divertida. Y entonces tiene que venir a este podcast también, que es súper divertido. Yo creo que a ella le falta calle también, entonces yo quiero que me lo cuente. Sí, ¿tú crees que le falta calle? Yo creo que ella tiene mucha calle porque hace mucho contenido en la calle. Yo creo que tiene mucha calle, ¿eh? Pero algo, chicas. Pero bueno, que nos den una masterclass de qué es tener calle, que la necesitamos. Yo se me acusó de que la sección de la carpeta era un poco buscafama, que esto no iba a llevar a ningún lado. Pero hoy me honra, se me llena la boca diciendo que hoy ha venido a hacer el ridículo, ¡Ariane Hoyos! ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Cómo es esto de que estés aquí? Pues, sorpresa. ¿Sorpresa, sorpresa? Sí, quiso hacer historia y aquí estoy. Estoy muy contento de que hayas venido. Muchas gracias, yo también. No por la carpeta, que también te diré. Que sí, bueno, muy bien hecho. Pero es que fue subir el vídeo y a los cinco minutos tú dime fecha y hora. Y yo atacaba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué angustia! Hablando a Sandra, tía, tía. Es que Sandra es muy maja también. Sí, dije, venga, ya voy. Sandra se va a morir si ve que tú dices que es muy maja. No, no se va a morir. No, no, tía, no, no. Se va a morir porque ella me ha insistido. Por favor, tú dile, Ariane Hoyos, que yo existo, que no soy un holograma. No, es la mejor. Es la mejor. Es la mejor. Y ella siempre te... Tiene siempre mi like. Sí, sí, sí. Tiene el cariño de toda esta gente también. Sí, sobre todo eso. Hombre, te diré. Bueno, lo primero, tenemos aquí bebida. Ya he prendido. La gente me ha dicho que tardo mucho en abrir, que soy muy torpe. Esto se queda ya... No, lo estás haciendo muy bien. Sí. Es que qué chica más maja. Bebe, di que sí. Ahí, la ASMR. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que ni te he preguntado. Bien, muy contenta. Muy contenta. Vienes de un viaje muy chulo también. Sí, he estado en Londres. Bueno, tengo que decir una cosa antes de que nada. En ese vídeo... Sí. De que me invitáis, se dice aquí una cosa y es que me falta calle. A mí. A ti. Sí, se dice y se dice que no también. Ah, ya, bueno. Tú dices que sí. Yo dije que sí. Ya. Por eso he venido. A ver, ya. Estoy sudando. No es la niacinamida. Claro. Vamos a ver. No, explícate. Yo explico, explico. Estoy poniendo rojo, espérate. Considero yo, en general, que faltar calle... Sí. ...como expresión... Vale, estoy... Sí, desarrolla. Está guay, es bueno. Para mí, que te falte calle, sabemos todo en esta vida. No. Ya, es que hay gente a la que le falta casa también, ¿eh? Le falta... Hay gente que no pisa casa. Me estás llamando homeless. ¡No! No, no, hay gente que de tanto que sale... Sí. Chica, te falta un poco de casa. Claro, también. ¿No? Yo creo que a ti no te falta mucho... Me estoy pasando el guión por el gorro. Sí, de igual. Creo que te falta calle con unas cosas, con otras no. ¿Por ejemplo? Por ejemplo de que sí o por ejemplo de que no. De que no. O sea, de que sí que me falta. De que sí que te falta. No sé, en plan... Es que yo te veo... No, es que claro. Es que para mí la gente a la que no le falta calle es gente un poco soberbia. Porque es como que lo sé todo. Sé todo de la vida. Ah, vale. Excepto los invitados que han venido y han dicho los que no le faltaba calle, que son personas estupendas. Pero creo que todo el mundo, pues como tú te haces mayor y te das cuenta de que hay cosas que no sabes. Vale, vale. Ya te capto por donde vas. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero calle, calle, como tal, neto, neto, vía pública, no. Porque estás todo el día en la calle. Claro. ¿Baldosa no le falta? Claro. ¿Baldosa no te falta? Joder, la tía, ¿eh? ¿Cómo me la ha puesto a ver? No, claro. Es que yo me sentí atacada. No, no, no. Pues yo dije, le falta. Y dijo Sandra. ¿Eh? Sí, dijo no, y que venga con su novio también. Claro, podía haber venido. Podía haber venido, pues te lo podrías haber traído, ¿eh? Sí, tiene razón. Es que se venga otro día, se ha hecho un corto, que yo lo sé esto. Sí, sacramento, ahí estamos con la banda sonora. Es que te voy a presentar, porque claro… Venga, sí, dale, perdón. A ver, presento. Lo siento. Ariane Hoyos. La puta ama, también se puede conocer. Bueno, mucha carrera, ¿eh? Mucha carrera. Se dice influencer que trabaja menos que el sastre de Tarzán. Ay, qué gracia. No es verdad. No. O sea, la gracia sí, lo de que trabaja menos. Porque tengo filosofía, política y economía. Sí. Tú con un doble grado no eras suficiente, ¿no? Claro, es que es un grado. Es que el nombre engaña. Sí, es un grado como nuevo. Sí. Bueno, nuevo, claro, era nuevo cuando yo lo estudié. De la nueva escuela. Sí, es como que la gente así como anglosajona, como que lo estudia y tal, los políticos y tal. Y yo como me gustaba mucho filosofía, me metí. Y luego lo terminé y dije, jo, claro. Me gustaría tener un pan sobre la mesa algún día. Bueno, yo estudié publicidad, que te voy a hacer. Claro, a eso voy. Y entonces estudié lo que realmente siempre he querido, que era educación social. Sí. Que ahora ya estoy terminando, ya me he ido de mis prácticas, me quedé solo el lunes. Y eso. Efectivamente, era lo siguiente que tenía. Sí, bueno, pues te la adelanto. De momento, con tanta carrera, filosofía política, economía, educación social, filántropa todavía no eres, considero que algún día, oye, no se sabe, lo que sí eres también es tiktoker. Sí. Tiktoker, por no decir un icono de este país, porque todo el mundo te ama. A cada amigo que yo le he dicho que tú venías hoy, es que ya te lo he dicho antes fuera de cámara, todo el mundo me ha dicho, es mentira. Sí. Tú no has conseguido a esta tía. Y yo, juro por Dios, que ha venido. Sí. Va a venir. Aquí estoy, efectivamente. Pues sí, me siento muy querida, la verdad. O sea, no es fácil, porque a veces siento que es un poco como aleatorio, que hay gente que cae mal en redes, como un poco por la cara, y yo siento que caigo bien. No tiene por qué ser tampoco para siempre, o sea, de repente un día haces algo que la gente pues te odia. Uf, tenemos miedo a la cancelación. No. Yo no tengo miedo. No. Siento que ya me han cancelado como cuatro o cinco veces y todavía no me he hecho famoso. Sí, hombre. Y todavía no me he hecho famoso. O sea, tía. Es que eso es lo que jode, tío. Tía, de verdad. O sea, subí un vídeo hablando de Ajecira, todo el campo de Gibraltar me odia. No. Todos los alrededores son mentiras que vosotros creéis superiores y yo, chicos. Ya, cortas el rollito. No, no, no. Sí. No, te afectan las críticas a mí. No, la verdad que me da muy bueno. No, verdad, es que... Te tengo que decir que antes me daba más miedo, ¿eh? O sea, antes de empezar dije, uf. Hasta que lo pasas una vez y dices, o sea, era esto. Me la suda. Tú te defines también chula y guapa. Sí. Solo leo verdades. Sí. Me parece grandísima biografía. Sí, porque mentir. Y luego empezaste también con este rollo de fingiendo ser influencer. Claro. Y de repente, influencer de verdad. Manifesté. ¿Manifestaste? Fake it till you make it, pero elevado a la máxima potencia. Sí, sí, eso fue. O sea, es que eso ha sido muy fuerte. Pero es que como... O sea, tú estabas en tu casa y dijiste, voy a hacer como que lo soy hasta que lo sea. Sí. Y luego un día lo fui. ¿Y ya está? Encima no sabría decir cuál fue el punto en el que comencé a serlo. ¿Sabes? Claro. Hubo un límite ahí borroso entre jajajaja a bueno, claro. Esto hace poco. Tuvo un episodio que iba de esto y no llegué a ninguna conclusión. No, es difícil. O sea, eso, un día estaba haciendo un haul de Mercadona y de repente luego ya una estrella internacional. Es que ¿por qué te van a querer haciendo un haul de Mercadona? Claro. ¿Has visto los parches estos que han sacado ahora? No. Han sacado unos parches que son como de agua de rosa. Vale. No sé qué hostias que te lo pones aquí, aquí y aquí. Estoy interesada. Mala review. Mala review. He visto gente que dice que bien huele el agua, pero este parche no es una mierda. O sea, es que yo las mascarillas estas que se quitan, ¿qué hacen? Yo tampoco. Poco. Yo soy un chico adoctrinado con su skin care y lo sigo a rajatabra. Sí, yo también. Un chico retinoide. Y no altero mi ecosistema. No, yo tampoco. No. Luego siempre me una pequeña rojez. No, no nos gusta. No, no nos gusta. También ganadora. La tía. Sí. Ganadora. Ay, pensaba que íbamos a hacer como así. Y también premio ídolo. Sí, sí. En teoría, contenido creativo. Sí, muy guay. No hay nada mejor que ganar eso, porque los influencers tienen que ser creativos. Claro, claro. Sí, realmente lo pienso. Fue una pasada. Hombre, fue la hostia. Fue muy fuerte. O sea, sensación de irrealidad incluso. Sí. O sea, como que dijeron mi nombre y yo como, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Y tú qué soy yo? ¿Qué soy yo, tío? Sí. Gané. Ni Lojeda. Ponte a la cola. Ni Lojeda. Claro. Me alegra que sacas el tema. Sí. No, no. Ni Lojeda puso un tuit. ¿Qué? Puso un tuit. No de ti. Ah. De la vida. Vale. Porque iba a decirle a quién le falta calle y a quién no. Ni lojeda. Ni lojeda puso un tuit. Quiero ir a podcast de chavalitos jóvenes. Ah. Así como que sean así como pequeños, tal, no sé qué. Yo le puse un tuit a Ni Lojeda. Le puse un, hice un montaje, hice un collage de Ni Lojeda ahí y yo aquí. ¿A ti te ha contestado Ni Lojeda? No. Me miró las stories. A mí no se me hace ghosting. No. Está muy feo. Incluso lo vio. Y lo vio. Un like, en plan, no voy a ir, pero mira qué majo. Qué faena. Y yo me gusta, en plan, es muy creativo Ni Lojeda también. Sí. Menos que tú, porque has ganado tú. Ah. Sorry. Pero me cae muy bien. A mí me cae bien. Y encima, si te fijas luego, cuando gané el ídolo, él aplaudió mucho. Ay. Cuando dijeron mi nombre y me ganó. Pero hablaste con él. No. Nada de nada. Es que yo soy muy vergonzosa. Sí. En los eventos. No luces nada vergonzosa. Ya todo el mundo me lo dice, pero es que yo en los eventos estoy así. Alá, jolín. Tú eres una persona cualquiera y yo estoy así. Yo te diré que a mí me pasa, o sea, cuando venís, cojo como toda mi fuerza interior de persona social y digo, finge que eres una persona normal. Claro. Pero por dentro estoy como temblando. Hasta que ya no te sientas. Estás aquí y digo, vale, ya estamos de igual a igual en un banco, tranquilamente. No me quedo tranquilo. Hay gente a la que no le pasa y le encantan como los eventos y el networking y tal. Yo lo paso fatal. No procede. No me gusta nada. De hecho, no voy casi nunca. Pero seguir invitándole. ¿Qué? Que te sigan invitando. Sí. A mí me gusta que me inviten. Claro. Luego ya decir si voy o no, te diré. Sí, lo que me pica es como es una fiesta de cumple. No te apetece ir, pero como no me vas a invitar. Hombre, claro. Me invitas. Yo digo que no. Ya luego yo miro mi apretada agenda y te diré. Sí, eso es. Luego también, última cosa que tengo. Ah, no. Penúltima cosa que tengo, que ya lo hemos dicho, protagonista de El corto de tu chico, Sacramento. Sacramento un poco Javier Ambroso y Javier Calvo, aquí hay una estrella. Quiero decir… Claro, me pico. Ah, bueno. ¿Cómo que te picas? Pues porque, jo, mira qué faena. Porque, vale, mi personaje de Sacramento, Clarita, tiene una cicatriz así en la cara. Y va sobre monjas, tal, no sé qué. Y no van y sacan las mesillas y la protagonista, bueno, una de las protagonistas tiene la misma cicatriz en la cara y ahora parece que es como que nos hemos copiado del recurso. No considero. Fuimos primero. No considero. Tampoco acusaré yo a Javier Calvo y Javier Ambrosi de nada. No. Confiamos en el destino. Sí, es que a veces las cosas son así. Sí, me gustan mucho los Javis. No puede ser una señal, igual, que haya pasado esto para que, quiero decir, que igual te pueden llamar para algo, ¿no? Sí, es que están tardando. ¿No? Es que a mí me encanta pedir, por si no te había dado cuenta. Claro. Pues, sí. Bueno, de hecho, luego les podemos invitar que vengan ellos. Sí. Y así les metes cizaña. ¡Ah, qué buena idea! Va a ser esa la estrategia. Joder, lo llego a pensar y me traigo una foto. Te traigo otra gente. Ya, bueno, no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. Vale, sí. No pasa nada. Y luego, lo último, lo más importante, y esto es importante porque el episodio va un poco de esta movida. Vale. Vale. Es que me va a costar muchísimo, lo tengo que mirar. Ahí. Eres de Santurzi. Sí. ¿Se pronuncia así? Muy bien. Santurzi. Sí. Es como CH, no es exactamente CH, pero sí, eres vasco. Vasco. Lo soy. Todo lo que he soñado siempre. Sí. Bilbao. Bilbao. Bueno, había una canción que lo decía así. Pues si hay una canción. Sí. Es verdad. Es así. Es que te digo esto porque ahora me viene la pregunta clave del episodio, que ya me da miedo preguntártela, que es, ¿a ti te falta calle? ¿Qué opinas? No, no. Yo te estoy preguntando a ti. No me hagas a tres catorce. A mí no me falta calle. Nada de nada. ¿Te falta a ti? No, yo creo que no me falta. Cero por ciento de calle que me falta. Mira, y yo, puntito en la boca. Claro. No, no, o sea, claro, es que depende de qué significado de faltar calle tengas. Yo no, en plan, ¿cómo lo explico? También soy muy casera. Sí. Pero yo mucho kilómetro de baldosa recorrido. Hombre. Pienso. Entonces yo, me toca a mí retractarme de todo lo que dije. Yo pienso que sí. Fue un poco una buena estrategia para que vinieses. Sí. Pido perdón públicamente a Ariane Hoyos por haber dicho que no tenía calle. Estás disculpado. Pero he conseguido que vengas, quiero decir. Sí, bueno, lo has conseguido. Fue un poco como cuando en el cole te metías con la niña que te gustaba o que te hiciese caso. Sí, los que se pelean se desean. Ya está. Conseguido, chicos. Venga, ya está. Venga, ya está. Hay una cosa con la que especialmente no te falta calle. Vale. Vale. Y esto, y es precisamente por lo que tú dices, que tiene mucha baldosa recorrida. Claro. Y yo creo que son los pueblos, porque tú te has recorrido muchos sitios. Sí. Y yo tengo un problema, y es que a mí me falta mucha calle con los pueblos. Sí. Entonces, tú tienes aquí hoy una misión. Vale. Que es completamente instruirme para que yo deje de ser un poco un pardillo con este tema. Vale. Tengo un problema. Yo nací en Agecira. ¿Ubicas tú Agecira en el mapa? Sí. ¿Cerca de Gibraltar? Sí, sí. He estado. De muy de pequeña. ¿En Agecira has estado? Pero hace 20 años. ¿Qué decir? Agecira, todo el mundo que visite Agecira. No, pues de viaje. O sea, fui con mis padres a Andalucía un año e hicimos la ruta de varios sitios. Ah, pues mira. Eso fue lo que pasó. Muy bien. Pero debería rescatar esas fotos. Ya te las haré llevar. Ay, ojalá. Me encantaría. Sí. Entonces, Agecira, pese a lo que la gente piense, es una ciudad. Ajá. Es más grande que Cádiz, incluso. Guau. Entonces, claro, no tengo pueblo. Claro. ¿Sabes? Y no tienes pueblo luego de veraneo ni nada. Es que eso le pasa... Y luego, claro, en verano, ¿qué haces? Me quedo en Agecira. Qué pena. Claro, es que yo vivo en Madrid, entonces Agecira hace las veces de pueblo, pero no es mi pueblo. Ya. Y no tengo pueblo y no es lo típico de mí. Mi madre nació en Agecira. Claro. No tiene un pueblo en la Castilla Profunda. ¡Ostras! Yo quiero tener un pueblo en la Castilla Profunda. Entonces, esto me afecta, me molesta y me degusta muchísimo. Normal. Lo tuyo es pueblo o es ciudad. Porque en Wikipedia pone municipio. Me ha despistado. Claro. Santurchi creo que tiene categoría de aldea. ¿Aldea? Bueno, o sea, expertísima en pueblo tú. Claro, como que históricamente, pero tiene un montón de habitantes. No te sé decir el dato porque los números se me olvidan según me tránsito. Ah, yo lo había visto, pero se me ha olvidado. Sí, mucho. O sea, es una ciudad poblada. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Claro, es más, digamos pueblo. Sí. O una ciudad muy pequeña. Pero yo luego, mi abuelo era cántabro. Entonces, de un pueblo del sur del cántabro, que eso sí que saldea en plan 20 habitantes tensos en Wikipedia. En 2013, o sea, ahora habrá 10. No. Claro. Pues claro. Sí. Las gallinas que entran por las que salen, pero no entran muchas. Bueno, no pasa nada. No. Y ese es como mi pueblo. Y luego, claro, me he echado un novio manchego. ¿Otro pueblo más? Entonces, yo ahora tengo otro pueblo estupendo que es Quintana Roo. Es que no vale. Es que te sobran pueblos. Sí. Y luego me voy a cualquiera. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. También se puede ir a uno que no sea tu pueblo. Pero tú haces mucho contenido de... Hoy hemos venido a no sé dónde. Sí. Un villaconejos divertido. Vamos. Villaconejo. Villanueva del Trabuco. Jo, pues muy divertido. Pene en Lugo. Ahí. Y este Guarromán en Jaén. Guarromán en Jaén. Es que es increíble Guarromán. Sí, me quedé con muchas ganas de ir a Guarromán cuando fui a Jaén. Bueno, dulces hay ahí, ¿eh? Te diré. Sí. Es que yo viví muchos años en Jaén. He pasado yo por Guarromán. Los... ¿Cómo se llamaban? Hoy... Hoy no. Ay. No sé yo qué estaba hablando. Ocho. No, creo que son como de Baeza o de Úbeda. Es que yo viví en Baeza también. Mira, y no sabes lo que es un ochío. No lo sé, es que era muy pequeño. Tenía como dos años. Ah, me lo están poniendo ahí. Es que qué tecnológicos somos de este programa. Qué bueno. Anda, que no me lo tomaría yo ahora. Oye. También de plaguitas. De azúcar. Sí. Bueno, y si tuvieses que decir un pueblo, tu pueblo favorito de España, ¿cuál sería? Yo tengo varios, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pues dime uno. No, no, hombre. No, no te sé decir. Eres hoy tú la protagonista. Soy yo la protagonista. Pues yo te diría lo mejor. O sea, mi abuela era de Eurense y... Uy, qué familia más distribuida tienen, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, tengo... Galicia, País Vasco, Cantabria. Sí, Madrid, incluso. Sí, sí. Pero todo muy norte. Todo muy norte, principalmente, sí. Sí, sí. Eso, y mi abuela era de Eurense y de un municipio cercano a Castro Caldelas. Sí. Entonces, Castro Caldelas me gusta mucho. Pues un beso para todo el mundo de Castro Caldelas. Y tienen una tienda que es, o sea, es como venden bragas. Sí. Pero también venden muñecas, es que es un sitio genial. Ay, es que es como súper costumbrista, ¿no? Sí, me gusta mucho. Les amamos. Sí, les amamos. Todo lo que puedo decir. Sí. Asturias, hay un lugar. Ah, vale. Cudillero. ¿Conoces este pueblo? Sí que lo conozco. Que es como mucha casa de color, así como haciendo una C. Sí. Está muy bien, se come muy bien, gente muy simpática. ¿En Cudillero hay un museo del indiano? No lo sé. A ver, búscamelo en el mapa ese. Cudillero, Asturias, claro, creo que está. Me moriré. Que es como el 5R este, que es de los italianos, que es así como todo casas en una pequeña bahía. Sí. Creo que sí. A ver, que lo quiero ver. A ver, vamos a verlo. Del indiano. Museo del indiano. Joder, chicas, es que creo que no. Ahora voy a quedar fatal. No pasa nada. No, bueno, que no. No está, bueno. No, que no busquéis más. Nos da igual. Un beso a la gente del Cudillero. Sí, en Asturias también está la playa de La Franca. Sí. El pueblo no sé cuál es, pero es muy bonita. Pesa su nombre, que hace referencia a cosas. Ah, bueno, claro, a la mujer de Franco. Lo demás, estupendo. La Franca. Luego en Cádiz, yo barro un poco para casa, hay un pueblo que se llama Setenil de la Podegas. Vale. Que tiene dos calles. La calle Sol y la calle Sombra. Joder. Porque en una hace sol y en otra. Pero como no me has avisado, claro, Sombra. Ay, es lo máximo. Qué chulo. Es increíble. Y están las casas como metidas dentro de la montaña. O sea, no son como cuatro paredes. Igual son una, un trocito, otro trocito y lo demás. Joder, qué chulo. Este mola un montón. Qué guay. Y luego ya territorio insular. Ibiza. Poco manejo, ¿eh? Poco manejo, sí. Ibiza. La gente se va a Ushuaya con sus amigos. Yo me fui con mi madre una semanita. Lo más. A comer paella. Muy bien. Tranquilamente. Y hay uno que se llama Santa Gertrudis. Joder, qué divertido. ¿Qué te digo con ese nombre? Me gusta mucho, sí. Es que… Y es un pueblo. Y es un pueblo. Qué guay. Y es súper guay. Y ese me encantó. Qué chulo. ¿Qué más te iba a decir? Ah, yo cuando estuve en Cádiz fui a San Fernando. Ah, muy bien también. Muy chulo. Tengo un amigo del puerto de Santa María. Ah, increíble. Y tengo más datos que te podría dar si me acordara ahora mismo. Porque, o sea, es que claro, la vida en un pueblo y la vida en una ciudad son cosas bastante… ¿Tú cuál es la principal diferencia que encuentras entre una y otra? O sea, yo diría que el anonimato, ¿no? Como que en Madrid o ciudades grandes da igual lo que hagas. O sea, yo de hecho también por eso empecé a ser influencer. Porque me mudé a Madrid y fue como que de repente ya no te da vergüenza subir un TikTok. Esa es una gran diferencia, tanto para bien como para mal. O sea, te sientes mucho más solo en una gran ciudad, yo creo. Entonces, como que ese anonimato y esa individualidad que se vive en las ciudades frente al pueblo. Cómo se nota que esta tía ha estudiado que bien ha hablado, ¿eh? Me cago en la leche. Yo creo que es verdad. O sea, al final, en un pueblo tienes ese rollo de todo el mundo me conoce. Yo voy… Es que lo mío no es un pueblo, pero yo voy y sabemos con qué grupos hay conflictos abiertos. Sí, que siempre los hay. Siempre los hay. Por H o por B, por uno o por otro, algo hay. Sí, siempre hay algo. Entonces, bueno, se vive de otra manera. Sí. Pero es verdad que en Madrid yo también esto no lo haría a Ana Gecira ni a Arturo. Me haría mucha vergüenza. Es que te daría vergüenza. Es esa vergüenza, ¿verdad? Hombre, también me pasa que te diré, me voy un fin de semanita a Villanueva de la Franca, pole, y llego a Madrid y digo, es que me voy a ir a vivir a Villanueva de la Franca porque es que qué tranquilidad, porque es que aquí el bullicio de la ciudad, no sé qué. Y me siento un poco… Que también te digo, la tontería me dura dos días y ya digo, Madrid, la capital, qué moderno soy. Sí, pero sí es verdad que como que me genera un poco de nostalgia cuando voy, pero cuando vuelvo digo… Sí, enseguida se te olvida, sí. Sí, efectivamente. Luego también con Los Pueblos pasa una cosa y es que hay mucho estereotipo. ¿Tú crees que hay como…? O sea, ¿cuál dirías que son los estereotipos de la gente o el pensamiento de la gente al pensar en gente que ha nacido en el pueblo? Ah, claro, es que esto es algo como que a mí me horroriza, que es todo esto de ser paleto, ¿no? Esto es horrible. Es horrible. No me gusta… Pero vamos, te diré, no quiero yo dedicar el episodio a la andaluzofobia porque ya hice uno. Ah, bueno, claro. Pero esto pasa un montón, que si no eres como de una gran urbe, de repente cateto. Sí, es algo que me tiene súper enfadada. Incluso luego dentro del pueblo la gente también se llama como paleta entre sí. Es que no tiene sentido. En plan, no, claro, este se dedica tal y yo tal, este es paleto y no, bueno, es que me parece fatal. Entonces como que ese estereotipo de que la gente es como menos inteligente o menos tal, a mí me horroriza. Hombre, te dirán a ti que eres de un pueblo y tienes 35 carreras aproximadamente. Claro, es que vamos a ver. Es que yo creo que también está eso, está como la… Esto yo no lo entiendo. La conexión con la naturaleza. Mucha gente dice en los pueblos la gente está conectada. Sí, bueno… Es amable. No, esa romantización en plan tampoco. Es que no. O sea, es gente normal. Normal. Es que frase un poco de cuñado, esto es como todo. ¿Sí? Que hay gente que puede cumplir el estereotipo y gente que no, pero no… Me da mucha rabia que a día de hoy se siga diciendo como… Ay, que la gente es de pueblo, es que es de pueblo, Ángelito. Claro, ay, qué majos. Ay, bueno, no. No, tío, no. O sea, son normales. A mí no me gusta. Sí, estoy de acuerdo. Tanto el lado este como de crítica, como el de… Ay, no, claro, como están conectados con la naturaleza, amor, qué naturaleza. O sea, que soy avatar, de repente. Me voy a abrazar a un árbol, se me va a hacer una cola, ¿no? Es que eso es una tontería, pienso. Yo, Ariane, suelta barras y yo digo… Slay. Slay, efectivamente. Luego también, pueblo. Cosas que hay en pueblos que no gustan. Estética de pueblo. Siento que… Está muy… Sí. Ah, quiero decir… Todo. Qué chulo te ha quedado, ¿eh? ¿Te ha gustado? ¿Te gusta? Me estaba fijando antes cuando estaba allí esperando. Reconoces a los integrantes. Yo soy chica niño corneta, o sea, me ataría por él. Yo me ataría por él también. Tengo que decir que esta tarde voy al cumpleaños de un amigo. Ay, pesa. Y va a ir una persona que conoce al niño corneta. Pues que venga. Será completamente acosada por mí. Claro. Lo juro, Antariana Hoyos, que le voy a dar un palique que no se lo va a creer. Qué guay. Es que si viniera… ¿Cómo sería? Claro. Es que si viene alguien de aquí, sería raro, ¿no? Porque es como cuando de repente en una iglesia tienen a una virgen, ¿no? Imagínate que se te aparece la virgen. A lo mejor podría venir, ¿verdad? ¿Quién? Bryce F. Es que no me hace caso. No te hace… Ah, vale. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado con todos. Menos con él, que está en Paradeos Conocidos. Claro. Igual está en algún pueblo este señor también. Se hizo también muy viral un niño que era… No sé si tú lo viste alguna vez. Que… Bueno, cambiando de tema radicalmente. Es que no sé qué programa era. De Ana Rosa o algo así. Pero como hace un montón de años un niño que era como egiptólogo. Que tenía una carrera. No sé si te acuerdas de él, Carlos Blanco. Bueno, pues era mi profe de la universidad. ¿Qué? Perfecto, sí. Un señor inteligentísimo. Me puso incluso un 10. Alá. Le reconociste. Tú le dijiste ese quién eres. Claro, ¿y yo? ¿Este niño? Y claro. Y era él. Qué fuerte. Pues nada. Estará con el niño corneta viviendo la vida. Hay un pueblo donde están todos… ¿Sabes que se pueden comprar pueblos? Ah, no lo sabía. Te me acabo de acordar. Sí, sí, sí. Qué guay. Sí, pero no, no. Y te diré, entre un piso de 20 metros de Madrid y un pueblo perdido de la mano de Dios en La Rioja, te sale a cuenta a comprarte el pueblo en La Rioja. Ya me imagino que no se enteren los grandes tenedores de esta ciudad porque arrasarán con esos pequeños pueblos. No, yo es que lo de ser propietario de momento me pilla un poco lejos. No, bueno, sí. Ah, pero a todos. Bueno. A casi todos. Yo muy lejos. Muy lejos. Pero que sí que es verdad que la estética así como de pueblo yo es que la veo como muy vinculada contigo porque tú has recuperado una cosa que es muy importante y que yo creo que también ha hecho como que la gente te quiera un montón. Sí, puede ser. Y es como esa estética castiza, costumbrista, todo esto que era un poco Paquita Salas también lo tenía, ¿no? Sí, es verdad. Pero tú la has llevado a internet. Claro. Que mucho mejor. Sí, eso es. Sí, es que al final son cosas que te tienen que nacer como muy naturalmente para que no sea forzado o no sea como una anomalía. O sea, yo al final siempre lo he disfrutado y lo he vivido, entonces me resulta natural como enlaltecer ese tipo de cosas. Pero también a veces se lleva en redes una deriva como muy de romantización del pueblo y de la España profunda que a veces puede llegar a ser problemática, pienso. Es que pasan cosas con eso tipo la despoblación, todo esto. Yo lo he escuchado mucho y no llego a ningún tipo de conclusión. Porque en el fondo como que se entiende, ¿no? O sea, tú y yo hemos nacido en lugares menos grandes y aquí estamos. Sí, bueno, claro. Entonces, claro, ¿qué te voy a decir yo de no te vayas todavía, no te vayas, por favor? O sea, es yo más como una cosa de… es que no sabría explicarlo. ¿Cómo te lo digo? Como de ver el pueblo, aproximarse a él y enseñarlo desde una postura de superioridad. O sea, es que siento que a veces es eso. ¿Me explico? Sí, te estoy entendiendo. Vale, eso me refiero. Tipo, me voy de vacaciones con mi pareja a un pueblo, te hago un vídeo de qué chulo es el pueblo, me hago 35 fotos posando, mirando a la nada, pensando en todo, en el pueblo. Sí. Pero probablemente no hable con nadie del pueblo, no me interese la gente del pueblo y me vaya diciendo qué estúpido toda esta gente. Sí. Vale. A eso voy. Conozco gente así. A lo mejor en la Feria de Sevilla está pasando. ¿No? Has sacado el tema. Lo he sacado. No lo quería decir. No lo había pensado, pero ahora comentándolo pienso que puede ser como ese concepto, ¿sabes? De verlo como un zoológico. No sé explicarlo. ¿Lo has dicho? Sí. Bueno. No, no, no. Vale. Un fuerte aplauso para esta persona, por favor, lo pido. Chicas. Yo no quiero hablar desde la perspectiva de la Feria de Sevilla, porque no soy sevillano y ahí ha habido democracia, se ha votado una cosa, la que yo particularmente puedo estar más o menos de acuerdo. Sí. Pero bueno, que la Feria de Sevilla es de los sevillanos, ellos deciden y eso es su movida. Pero si te voy a hablar un poco como Andaluz y como todo el mundo flamenquito, sevillana, un poco nuestra cultura, yo también siento que se trata un poco como un circo y que hay mucha gente que yo entiendo que esté interesada en ir y que le encante ir y que digan que es chulo, quiero aprender, porque es como si yo un día voy a una feria, yo qué sé, en plan, o a una festividad de otro lugar de España, que yo diga, que es chulo, voy a equipa, no sé qué. No, bueno, claro, por supuesto. Para descubrirlo. Pero me pasa un poco eso. Es una anomalía. Y además, tengo que decir, hay muchos influencers rajando de otros influencers por haber ido a la Feria de Sevilla, igual estar tres horas en la caseta sentado sin hacer nada o ir a hacerse la foto y venirse. Sí. Esto ha pasado muchos años. Eso ha pasado. No mencionaremos nombres. No. Porque aquí, ante todo, que somos discretos. Discretos. Discretísimo, hombre. Pero sí que ha pasado. Sí, entonces eso, a eso me refiero. Como hay que aproximarse con mucho respeto a todo. Pero esto tú lo haces muy bien. O sea, por ejemplo, yo vi el vídeo. Es que este me encantó. El del Cerro del Tío Pío. Parque de las Siete Tetas comúnmente denominado en Madrid. Sí, en Vallecas. En Vallecas. Súper chulo. Y noto, joder, la historia es un poco trágica. De repente le quitan las casas, la esconden debajo de los escombros, la cuesta, la montaña, no sé qué. Pero tú lo cuentas como muy... Joder, que se nota que te importa, ¿sabes? Sí. O sea, es que no sé cómo decirlo. O sea, no se puede fingir esa compasión. O sea, no sé si es compasión o ese respeto, ¿sabes? O sea, como que es que en plan... Hay que contarlo con naturalidad, sin hacer un drama, pero contarlo como son los hechos y con seriedad, ¿sabes? No sé. ¿Me entiendes? Te entiendo perfectamente. Vale. Me encanta que todo el rato me dices, ¿me entiendes? Te sigo, te sigo. O sea, te sigo no de que te siga, que también, sino que te sigo el hilo, ¿sabes? Pero 100% es que al final... Y yo creo que eso se nota y por eso me parece que, creo yo, expertólogo de marketing, llámame, creo que ha sido un poco parte de por qué la gente a ti te quiere tanto, tía. Puede ser. Porque saben que lo cuentas y es como una amiga que te dice, mira, te voy a contar esto, pero te voy a contar súper natural y te lo voy a contar como para que tú también respetes esta movida que ha pasado aquí. Sí, sí. O sea, hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, cuando fui el otro día que fui a, no sé si lo viste, a comer dulces que hacían unas monjas de clausura, se puede hacer de muchas formas ese vídeo, ¿no? Pienso. Sí. O sea, es que hay que hacerlo con mucho respeto, tal, tal. Y hacer un disclaimer en plan, con cuidado, o sea, no vengáis aquí, no es un circo. Claro. Sois gente que está aquí. Que son monjas. Son unas señoras seguro que majísimas, pero... Ahí están. Claro. Hay que respetarlo, hay que hacerlo con cuidado, ¿sabes? Bueno. Yo, tienes el cariño de toda esta gente. Sí, no sé, o sea, eso, o del cerro del tío Pío, se podría contar en plan, no sabéis lo que pasó. Es que en TikTok es muy como ese lenguaje de, no sabéis lo que pasó aquí. O sea, bueno, claro, es que es una cosa seria, bueno. Mueren miles de personas y es como, tío, no, no, no hace falta, no hace falta. Luego, yo, dándole un poco al coco esto de los pueblos, me he dado cuenta de que tengo un fenómeno que me sucede cuando voy a un pueblo o cuando voy a mi casa. Lo he denominado el jet lag de cambio de ciudad. Vale. Vale. Y es como esta sensación de un poco, pues como el jet lag, ¿no? Sí. Como que de repente cambio espacio-tiempo en tu cabeza cuando te vas de Madrid a un lugar más pequeño, de repente como que sientes... Que el ritmo pasa más lejos, ¿no? Sí, que todo cambia, que la vida es distinta. Vas andando y te notas que vas andando rápido y dices, pero ¿por qué ando tan rápido si mi madre va andando súper lento y no es porque sean más mayores, porque aquí se anda así y tú no estás ahí que eres rayo más queer en mitad de la calle? ¿Te ha pasado esto alguna vez cuando vas a casa? Ay, pues no sé. Es que yo tampoco vivo la ciudad como con mucha rapidez. O sea, como que siempre he vivido en barrios de Madrid, así un poco más periféricos, ¿sabes? Entonces no... Es que si hubiera vivido a lo mejor de primeras, a lo mejor en el centro, habría sido más loco, pero no sé. Nunca he vivido la ciudad con tanta rapidez, ¿sabes? Joder, qué envidia, ¿eh? Sí. Me da envidia, de verdad, te lo digo. También es que yo soy tranquila. Ya, ya lo sé, yo que eres tranquila. Claro, o sea, pues con calma, si alguien así... Es que hay gente violenta y con prisa. Me está pasando una cosa contigo y es que literalmente eres como eres en los vídeos. Sí. Claro, estamos en desigualdad de continuidad porque yo te conozco full. Claro. Bueno, no te conozco nada porque todo es lo que muestran en redes sociales. Sí, bueno, pero... Pero como que sí que siento que esa tranquilidad o esa como... Eres como muy señora, ¿no? Sí. Eres una señora, de los pies a la cabeza. Y literal es lo que transmites en tu personalidad. Sí, pues gracias. Bueno, sí, es que me sale natural. Es lo que te digo, es que en redes es difícil sostener en el tiempo una personalidad que no es la tuya. Ya. O sea, no sé si alguien lo ha conseguido, pero yo no podría. Lo dices mucho. ¿Quieres tú hablar de alguien que conoce que le haya pasado esto? No, 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 para nada. O sea, cuando estoy hablando de esto... Es un poco a la bala. Sí, sí, o sea, me refiero, no sé ni si alguien lo ha hecho. Bueno, entiendo que sí, habrá gente que muestra una personalidad que no es la suya en redes. Sí, de hecho, ya se me vienen nombres, no los voy a decir. ¡Ahí! Pero me refiero... O sea, yo sé qué pasa. ¡Un poquito! Un poquito. Una inicial. No. ¿El gotón torrón? Sí. No, yo es que encima no me gustan esas cosas. Ni a mí, ni a mí. Me encanta verlo. Claro, cuando alguien cuenta medio chisme, me pico. Sí. Pero no seré yo. Buscador de TikTok que sale ya en los comentarios. Ya, eso es fuerte. Eso es fuerte. Pero, tía, ayer subió un vídeo que decía no sé qué de mi abuelo Benito. Y tonterías arriba. Y de repente me salía Buscador Benito. Y era un niño muerto. En plan, una cosa que, con todo el respeto del mundo, me dio muchísimas lástimas. Pero además creo que era mentira, como una maldición. ¡Ay, Dios mío! Como lo de, no digas tres veces delante del espejo, Verónica. Ay, no lo quiero decir ahora. Me da yuyu. Pero un poco eso. A veces no se corresponde lo que sale en el buscador con lo que luego es, ¿no? Es lo que quieres decir. Sí, sí, sí. O sea, creo que lo detecta como automáticamente. Y tampoco lo entiendo eso. Es que la gente lo ha buscado. Es que no lo sé. Y luego, turbio. ¿Cómo turbio? Turbio. No lo entiendo. Mamá, quítate. En plan, como muy sexual todo. Sí. En plan, te metes en no sé quién en los comentarios. Es como cuerpo de no sé quién, no sé cuánto. Es en plan, tío, la gente está... Ya, descuido. Sí, sí, sí. ¿Ves lo que te quiero decir? Sí, ya te entiendo. Esturbió. Sí, sí, sí. Esturbió. ¿Te ha pasado esto? No. Ya, de que yo soy una señora. Claro. La gente a ti te respeta, como a la monja esta. Claro. De hecho, es que es algo que cuando, por ejemplo, hay un pavo ahí que me pone como algo, una sinvergonzonería. Es que el otro día me puso uno, maquíllate o vete a la cama. Digo, pero qué valores nos han quedado como sociedad. Pero ¿cómo me vas a decir eso? ¿Y esto te lo tomas bien o te lo tomas mal? No, lo que pasa es que mi problema es que soy... O sea, me genera mucha violencia. Sí. O sea, como que me gustaría decirle una barbaridad y no puedo. Ya. Bueno, pues puedes. Porque soy una persona famosísima. No, pero ¿cómo me vas a decir eso? Es que vamos, te arreo una. Ya. Siento que a las chicas pasa mucho que mandan fotos inapropiadas. ¿No me ha pasado? ¿No te ha pasado? También me da fomo. No, es broma. Pero no, no. Eso a mí no me ha pasado nunca. Sí, flirteo. En plan, un señor. Qué bonita eres. Sí, yo he entrado ahí también de flirteo. Sí, pero foto no. Me hace risa, la verdad. Foto no. Ya, qué pena. Ya. No, pero... ¿Sabes la canción de Merche? Uy, Merche es de San Fernando, creo. Ah, fíjate. Que has dicho tú. Que dice... Hola, ¿qué tal? Soy Merche. No, esa... Ah, vale. Eso no es una canción. Eso es el himno de España. Claro, es verdad. Merche, que venga, por favor. Merche, le he escrito 35.000 e-mails. Le pega a venir. Pues ella hizo una canción que era... Y me envío una foto posando y mirando. ¿No has visto el texto? Sí, 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 sí. Es la más divertida. Sí, 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 sí. A ella la han enviado. Es lo único que sacamos. Bueno, sí. Es una faena, o sea, vaya guarrería. Es una guarrería. Estamos haciendo aquí humor, pero no hagáis eso. No, no, no. En general, quiero decir, si no te pide nadie eso, no lo mandes. Uy, si te lo piden también ten cuidado, es que... Te lo piden también. Sí. Hay que ser una chica... Más analógica, para según qué cosas. Una polaroid, hombre. Una polaroid, claro. Que, hablando de cosas raras... Vale. ¿Conoces tú así alguna tradición como extraña de algún pueblecillo? Algo así raro que... Bueno, raro, quiero decir, como poco peculiar. A ver, ¿qué se me ocurre ahora? Bueno, esto creo que pasa en Italia. Ay, es que no sé si es en Italia. Jo, es que no sé. Hay un sitio que se ruedan quesos por una colina y el que llegue antes gana. ¡Que lo he visto! Sí, muy divertido. Y luego esto de lanzamiento de aceituna. Sí. Y alguna otra cosa que seguro que se me ocurre, pero que ahora mismo no sé. ¿Sabes tú alguna? Yo, bueno, yo conté una en un episodio de Ajecira, que es que el 5 de enero arrastramos lata para... En plan, lata es como esta, ¿eh? De beber. Se pone una cuerda y se arrastran latillas para que los reyes se acuerden de venir. Jo, qué divertido. En plan, como que se hace ruido. Me gusta. Bueno. En Santurchi se comen sardinas asadas. ¡Oh, qué rico! Sí. Y deporte vasco, muy divertido. Quiero decir, Pai Vasco, región superior en la comida. Sí, yo sí que lo pienso. Es otra locura. Es una barbaridad. Sí, se come muy bien. Muy, muy bien. Es una barbaridad. Te diré, o sea, yo cada vez que he ido a... Bueno, es que no sé si hay rivalidad en San Sebastián. Sí, por supuesto que hay. Hay rivalidad. ¡Hasta luego! No, no, en San Sebastián se come genial. Bilbao ha estado también muy rico. Sí, un día vino Ismael, no sé si fue cuando... Bueno, no sé, vino un día a pasar como las Navidades como con mis padres. Sí. Y conmigo. Estamos en ese plan ya. Ah, bueno, por supuesto. Ah, vale, genial. O sea, no la Navidad, sino como estos días entre reyes, Navidad, ¿sabes? Que hay como unos días ahí sueltos. Sí. Y fuimos a San Sebastián de pinchos. Y lo tumbamos, ¿eh? A pinchos. Sí, ¿no? Sí, es que encima somos de muy buen comer. Hombre, es que el es manchego, me has dicho, ¿no? Sí. Come bien, pero nosotros más. Un día, este chico, te van a reventar. Te vamos a reventar. Cien por cien. Luego, me pasa una cosa también, y es lo que hemos estado hablando de la revitalización, de los pueblos y como tal. Hay una película. Hay una película. Hay una película. Yo el otro día estaba en mi casa, un día de estos que tú dices, estás desquiciado. Sí. Y me dice mi compañero de piso, vamos a ver una peli, mi amigo Javi. Vamos a ver una peli. Y me pone una como de guerra, acción, no sé qué. Y digo, Javier. Algo ligerito. Javier, yo para esto, yo no estoy hoy. No. Y veo, pasa así, y veo un hipster en la España vaciada. Y dije yo. Qué divertido. Todo lo que yo quiero escuchar hoy. Claro, clic. Clic, comprar. No, comprar no. En plan, ver. Sí. Me lo puso. ¿Por qué te cuento yo esto? Porque yo, ante todo, quiero que seamos amigos. Vale. Y te recomiendo que no veas esta película. Que no la veas. Vale, vale, vale. Era de Teruel, de un alcalde. Bueno, y ahí era un alcalde también que tiene 20 años. Que esto es un fenómeno en TikTok. Míratelo. Ah, me ha salido. ¿Te ha salido? Como increíble. Que ha hecho como un blog, en plan, voy a las fiestas. Que sí, que sí, que se reúne con todo el mundo. Es increíble el tío. Es increíble. Sí, nunca te fíes. ¿De qué? De un político. Ah, es que no sé tampoco de qué picojea. No, yo tampoco. Claro. Tengo que decir. Por eso. Risa y no tanta, yo no lo sé. Claro, yo como joven digo, qué crack. Qué crack, sí. En plan, porque claro, aquí estudiando siete carreras y este chico suelo vitalicio. Sí, sí. Entonces, jajaja. No te fíes, pero un poco la admiración. No, y muy buenos vídeos, así por la parte que me toca. Sí, 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 sí. Es que ahora en general todo lo que… Tía, me pasa un poco con los de OT de este año, que los de otros OT no hacían mucho contenido y estos… Estos hacen mucho. Nativos digitales. Nativos digitales. Tendencia. Sus pequeñas publicidades con Telepizza, tal. Ahí, sí, 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 sí. Muy orgullosa. ¿Tenías tú algún favorito? ¿Quieres contar esto? Yo de Salma, hasta la muerte. Yo también. Hombre, es que esto me he peleado. Yo también, como sufrí, yo hice que toda mi familia se descargase la putísima aplicación de Operación Triunfo para que la salvase. Es que me he llegado a pelear en serio con gente. Sí, se ha hecho bullying y moving y todo lo que acabe en fin. Sí, sí, sí. No estoy de acuerdo. Ella es la mejor. Ella es la mejor. Y yo es que… Ella era mi favorita, pero con mucha diferencia. No me gustaban ninguno. Me encantan todos, pero ella es mi favorita. ¿Has conocido a alguna persona en algún evento que has hecho así tú? Sí, 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 sí. Pero es que me han incluso venido a saludar. Es que nunca nada me ha hecho tanta ilusión que eso. Ay, es que yo he hablado mucho de Influys y de TikTok y todo esto. Claro. De a mí nunca me mencionaron de nuevo, me dio FOMO. ¿Sabes de esto que decían? Ay, veo, no sé qué. Ni nunca me decían a mí, me pico. Decían mucho a Oscar Font. A Oscar Font le decían mucho. Se lo merece todo también. A mí me gusta. Sí, a mí también. ¿Podría venir? Como Talia Garrido, a mí me gusta. ¿A mí me gusta? Es que es la mejor. Sí, sí, sí. Sí, o sea, a Salma la conozco, a Violeta también, pero bueno, la conozco. O sea, he hablado con ellas un poco. Mejores amigas. Para mí, Salma es mi mejor amiga, pero eso ya. Para mí, yo solo he conocido a una persona. ¿En la vida? No, a E.O.T. A Ruslana. Muy maja. Majísima. Pero quiero que venga y no me ha hecho caso. Ya, es que están, yo creo, muy ocupados. Están ahora en la gira. Claro. Pero bueno. Y luego me pasó que saludé a Martín y yo creo que se pensó que le saludaba en plan fan. ¿Sabes? Claro, no, o sea, obviamente no me conocía porque tiene un año. Sí. Entonces fue como él, hola. Joé, pues es paisano, ¿no? Ya, vecino de enfrente, pero de nuevo no somos. ¿Cómo vecino de enfrente? O sea, vecino del pueblo de enfrente al otro lado de la ría. ¿Ah, sí? Que esa ría separa muchas cosas, ¿eh? Ah, bueno. Somos diferentes también. Como con los de San Sebastián. Claro, claro. Hoy estoy aprendiendo yo. Sí. Cultura en general. O sea, mi lado de la ría es la margen izquierda del Nervión. Sí. Que era la zona como más industrial, obrera, tal. Y al otro lado estaban los dueños de las fábricas. Ah, los pijos. Claro. Claro. Bueno, separan cosas. No digo más. Tú dices pocas cosas. Sí, pero se me entiende. Pero se me entiende. Efectivamente. Tú también, que es que de tu historia me gusta mucho lo que hemos dicho al principio, de que tú empezaste fingiendo a ser influencer. O sea, fingiendo ser influencer. Y a mí, esto yo como que para hacer guión, yo me pongo a reflexionar en mi casa en plan, ¿qué le voy a hacer esta mujer? Y dije, oye, es que en verdad, ser influencer en un pueblo, no ser de pueblo y ser influencer, sino… Te entiendo perfectamente. In house. En plan, quedarte… Pocos los hay, ¿no? Es difícil. Pero, por un poco por lo que decíamos, por la vergüenza que da, ¿no? Sí, yo encima es que soy muy vergonzosa. O sea, a día de hoy me cuesta grabar en un sitio con gente. O sea, me da mucha vergüenza. Y solo salvo esa vergüenza cuando estoy como en el extranjero. O sea, en Londres como que digo… Ryan Gosling. Claro. Por ejemplo, es que eso lo hago por mis seguidocitos. Ryan Gosling, esta mujer ha estado con Ryan Gosling y a los tres días conmigo. Sí. Nunca hubo tanto glow down. Bueno, sí. Al revés, yo creo. Pero bueno. O como me ignoró mi chico. Yo no te he hecho ghosting. No, al revés. Bueno. Me has buscado. Sergio, uno. Ryan Gosling, cero. Cero. Sí. Y es lo que hay. Es lo que hay. Cariño. Pero bueno, es que me he apuntado una frase tuya. Ah, vale. Una pedazo de barra de una entrevista que dijiste. Ay. Porque creo que estás muy conectado a lo de ser influencer en un pueblo. Vale. Aquello que quiero aprender. Y claro, me he hecho apuntes. Dijiste, intento dar siempre una vuelta al contenido para que sea atractivo. Ajá. ¿Verdad? Yo antes nunca me identificaba con los influencers, pero creo que algunos creadores hemos roto con lo que se venía haciendo. Somos más naturales, nos curramos la calidad de lo que ofrecemos y la gente conecta más con nosotros. Ajá. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo sí que sigo a gente de TikTok de pueblo que ordeña vacas. Guau. Que cultiva y recoge como lo cultivado y que hace como vida en la granja. Y siento que son 100% esto porque conecto mucho más. O sea, les veo como más puro. Sí, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que no siento esa desconexión que igual es get ready with me. Y esto que hacen así como de enseñar el zapato, ¿sabes? Llego tarde, amor. No llegas tarde. Sí. Get ready with me solo desde Lola Lolita, que me hace muchísimo la risa. Es que sí, ella es muy divertida, pero porque se la ve como genuina, ¿sabes? O sea, es que es real. ¿Ves? Pero tú eso también lo transmites, como esa autenticidad. Es que yo no sé cómo se puede hacer de otra manera. Pues yo veo... Es que yo veo cosas que digo, tío, y te ha parecido bien este vídeo, o sea, macho. ¿Y por qué lo has subido? Claro. ¿Nadie te ha dicho nada? No, y que la gente diga, ah, ya ves, cómo conecta esa gente con ese contenido, ¿no? No sé. Sí. O sea, tiene que haber de todo en el mundo de Dios, pero... ¿Cómo se dice este refrán de hay de todo en la viña del señor, no? Eso. Pues ya está. Creo que es así. Luego, también, a nivel vacaciones, ¿dónde tiramos más? ¿Ciudad o pueblo? Pues no, o sea, no sé. Es que el verano luego es como muy largo, ¿no? O sea, creo que siempre voy al pueblo, o sea, como a mi pueblo de Cantabria que te decía, vuelvo a Santurchi, o sea, como que siempre vuelvo al norte. Y me gusta mucho como ir de viaje a ciudades europeas, por ejemplo. Es que eres tan cosmopolita. Soy cosmopolita. Has estado en Londres y tú ya dijiste... Sí. Ahora la verdad. Sí. O sea, yo creo que... O sea, como que estos viajes así como de relajación, que te vas ahí como de playa a estar vuelta y vuelta, como que no me llaman nada, ¿sabes? Yo me gusta ver cosas y grabar y tal. Ya, yo intento, pero ya no yo me pongo tan moreno como antes. Claro. No te pasa, a mí me pone muy triste. Es que yo ahora, claro, o sea, como consumo tanto contenido de skincare, ya no puedo estar ahí vuelta y vuelta al sol. Claro. Eso es una faena. Es que es peligroso. ¿Qué utilizamos? Autobrofizador. Autobrofizador. Ah, vale. No, nada. El blanco. Pues buen color tienes, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Es porque tenéis muy buena iluminación, pero mira qué piernas más blancas. Es que en Podimo, cariño, todas son calidades. Sí. No, me gusta mucho. ¿Te gusta? Qué bien. Esta chica es más maja, de verdad. Estoy con mi prima, tío. Estoy, no he seguido el hilo de nada. He dicho, ¿y tú qué piensas de esto, cariño? Pues muy bien. Sí. Hay una pregunta que la hago todo el mundo. Vale. Me interesa muchísimo tu respuesta. Sí. A ver. Porque tú eres tiktoker. Ajá. Ya hoy me ha quedado claro que a ti no te falta calle. No. Pero ¿quién es el tiktoker al que más calle le falta? ¿Al que más calle le falta? ¿Quién te digo? No lo sé. Pues tienes que saber. Pero no lo sé. Alguien, alguien. No tengo ni idea. A ver, es que no se me ocurran ni nombres. Puedes barrer para casa y decir que esto es algo bueno y dices un amigo tuyo y quedas de puta madre, ¿eh? No. A ver. O sea, no sé. Hay alguien así que haga como contenido muy en su casa. Uy. Muy en su casa. O sea, como que hay gente que no sale para hacer vídeos. Ya, eso es verdad. A mí en casa me cuesta grabar. Buf, lo que me cuesta. Uy, a mí me cuesta porque está todo lleno de polvo. Tengo que recogerlo todo y limpiar muchísimo. A apartar las cosas que se ven en plano. Ya, me voy yo aquí a Gran Vía y digo, chao. Ay, la chica esta es que no sé cómo se llama, pero que dice en plan, guerra de Wimmy mientras te cuento por qué no conseguí mi Birkin en París porque mi vendedora… ¡¿Qué?! ¡Dios! Es perfecta. O sea, es como una chavala en plan… O sea, como tan desconectada de la realidad que es en plan súper enfadada contando por qué su vendedora de Hermes no le consiguió el segundo Birkin del año y qué tal. Pero es que ella en plan tan tranquila. O sea, claro, entonces mi vendedora de Hermes… No sé qué. Perfecta. For the win. Pienso que le falta calle. Le falta calle. Sí. No sabemos el nombre. Le sobra Hermes. Pero… Pues no sabemos el nombre, ¿no? No. Ojo, pero es que si buscas chica Birkin te sale porque es que solo habla de eso. Pues chica Birkin. Sí. Ella con su diademita así de… Ay, a ver. Bye.martao. Más maja. Pues ella. Sí. Pues que me regale algún… Alguno. Algún bolsito. Y luego incluso cuenta como desamor con su vendedora y que llevaba comprando mucho allí y que no tal. Bueno, bueno. Sí, luego te lo ves. Marta.ao. Y encima no sale de casa. O sea, realmente creo que… Está siempre en casa. Ella vivía… Comprar online. Comprar online será eso, no sé. Sí, señor. Vale, ahora tengo una sección muy chula. Vale. Pero no están los Javis. Fajena. Puta vida. Ah, es el llamamiento. Es el llamamiento, efectivamente. Igual a partir de que he venido yo funciona siempre. Claro. El llamamiento, antes que nada, hay una cosa muy divertida que quiero hacer. Coge esto. ¡Cómo divertido es! ¡Bien! ¡Cómo divertido es! Necesito que luego me firmen la foto, ¿eh? Vale. O sea, esto quedará… Encima esta foto me encanta, me la hizo mi madre. Quedará para… Es que sale lindísima. Sí. Yo selecciono fotos donde la gente salga guapa. Muy bien. Porque imagínate que te invito a venir y sale feo en la foto. Cuando me hacen en plan entrevistas y eso, me ponen unas fotos en los periódicos. No, 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 no. Vale, a ver, entonces. Hay tres, ¿vale? Vale. Los tres siguientes. No los mires porque son del siguiente episodio. Vale. No te vayas a… Es el primero, ¿no? Son los tres primeros. Vale. Para la gente que sea nueva, ella tiene lo mismo. ¡Ah! Justo pensé en ella. Hombre, ¿cómo no vas a pensar en ella? Vale, estoy preparada. ¿Sabes a quién lo vas a hacer? Ah, tengo que elegir. Claro, tienes que elegir a uno. Creo que en el PDF yo lo he explicado muy mal. Nadie lo ha entendido. No, pero es que no me acuerdo. No, no, pues tienes que elegir a uno y hacer un llamamiento para que esta persona venga. Y la saco de aquí, ¿verdad? La sacas de aquí. No. No me esperaba. Pensaba que es la primera. Me ha sorprendido. A ver. ¿Ya? Sí, allí. Ay, me encanta. Genesi, tienes que venir a Me falta calle. Queremos saber si te falta calle o no. ¿Tú qué opinas? Yo ya no voy a opinar porque ya opiné. No, no le falta nada de calle. No, mucho campo, mucha diversión. Sí. Y yo creo que, bueno, ahora está en su momento actriz. A lo mejor está ocupada en sus rodajes. Actriz era. ¿Qué se dice ahora? Actriz era. Penélope Cruz era. Entonces, bueno, yo creo que puede venir. Yo creo que también. Sí. Que yo aquí trato a la gente estupendamente. Unas risitas, una bebida fresquita. Yo me lo he pasado muy bien. Pues esto. Ay, gracias, hija. Sí. Genesi, ¿quieres pasártelo bien? Vente a mi vida. A ver, que lo quiero enfocar ahí. Ponedme en mi cámara. Esto es lo máximo. Mira, una simulación de cómo. Habla, Genesi. ¿Qué opinas del cambio climático, Genesi? Pues. ¿Cuál es tu pueblo favorito? Vale, vamos a ver. Uy, que se me cae esto. Mira, la quiero poner en mi habitación. ¿Te la quieres llevar? Es que me encanta. ¿Te la quieres llevar? Para ti, te la regalo. Genial. Vale, luego. Hay una cosa que ya te he contado que vamos a hacer. Y es que me encanta que todos me firméis el banco. Vale. Porque luce grafitero. Y así yo siento como que ya el programa es... Esto queda muy bonito. Sí. Tan mío como vuestro. ¡Ay! ¡Ale! Tocando la patata. Muy bonito, sí. ¿Dónde quieres firmar tú? Aquí. Aquí, venga. Es que me parece que hay un hueco aquí. Perfecto. Estupendo, me voy a levantar. Pero que no te da los rotuladores. Espérate. Vale. Ahí multicolor, ¿eh? Puedes hacer lo que te dé un poco la gana. Vale. ¡Ay! Este estuche es perfecto. ¿De cuántos años tenía yo? Ocho aproximadamente. A ver. Espera. Lo voy a apoyar aquí. Sí. Estupendo. Yo voy hablando mientras tanto porque esto siempre me pasa igual. Vale. Para la gente que... O aquí. ¿Dónde miro? Aquí miro. Muy bien. Para la gente que solo nos esté oyendo mientras que Ariane agita el rotulador... Ah, mira. De rosa. Toma la tía. A ver. ¡Eh! ¡Ole! ¿Cómo me guían? ¿Jodas unos saltos más ágiles? ¿Has visto? Mi fisio tiene que estar contento que tengo la rodilla jodida. ¡Oh, qué feo! Que bueno, que sabéis todos que el plató es muy falta de calle. Tiene un banco de la calle. Entonces Ariane está firmando. Me encantaría saber lo que está haciendo. Está muriendo. Ariane. Ariane. Toma. Ay, pero con puntito corazón. Sí, eso lo hago. Eres esa niña tú, ¿eh? Sí que lo soy. Bien rellenado. Estupendo. A ver. Voy a hacer una sombra. ¿Una sombra? ¿Te vas a poner en plan grafite? ¡Oh, ya sé lo que vas a hacer! Esto yo lo hacía en los... No, no, puedes, puedes. ¿Es así? Sí, sí, ¿no? Yo recuerdo eso. Los apuntes. Esto. Oye, pero tú... Quiero decir. Yo que te digo. ¿Cómo me has callado la boca? Has dicho... Te has mirado en Pinterest como grafitear para... Sí, pero me voy a poner unos pendientes. Toma ya. Como diría Nayara, sin diamante los aros me brillan. Toma ya. Chulísimo. Vale, ¿qué me queda por decir? Bueno, estaba explicando lo del banco, pero me da igual porque ya todos lo sabéis y no importa tanto que ha firmado el banco y que ha quedado estupendo. Parece que pone Cariane. Es especial. Joder, qué faena. Espera, a ver, lo voy a poner con un poco de negro y ya termino. Dale, dale. Esto se siente un poco momento art attack, ¿verdad? Sí. Tú dale, cariño, que nadie te corte las alas. Ah, bien, bien, bien. Así mejor. Muy lindo, sí. Vale. Mientras tanto, tus redes sociales, Ariane, coge el micro, ¿cuáles son? Ariane Hoyos. Qué fácil. Ya está. No estaba cogido. A lo mejor Twitter es HoyosAriane. Bueno, estoy aquí como de un perfil horrible. HoyosAriane, luego TikTokArianeHoyos. Ya está, mi DNI Ariane Hoyos, sí. Y no decimos padre, madre y vivienda porque no. Claro. Me encanta. Vamos a terminar el episodio así, en plan como dos abuelos. Me parece estupendo. Las mías. Me falta que haya podcast y Sergiusa Macías. ¿Y qué voy a decir yo más? ¿Ya hemos terminado? Pues jo, qué pena. Pues qué pena, ¿no? Ya, bueno, lo hemos pasado un trato bueno. Yo me lo he pasado genial. A la gente que nos siga en todos lados, si tuviesen que escuchar tú esto en algún sitio, ¿dónde lo escucharías? En Podimo. ¿Por qué? Porque es la mejor plataforma de streaming de podcast. Y ya está, chicos, que nos vemos la semana que viene. Eso es. En el mismo sitio, misma hora. Y un beso. ¡Muah! 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 ¡Muah!